Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Cada vez las garantías para el acceso a la educación de los niños en Manizales son mayores con el fin de romper las limitantes que puedan existir para el ingreso al sistema escolar de los pequeños. Ponte el Morral de la Educación es uno de los programas impulsados desde el despacho de la primera gestora social que propone la recolección de kits escolares para los estudiantes de preescolar y primaria del municipio. 11.460 menores se vieron beneficiados. Nosotros empezamos en enero la convocatoria invitando a todas las empresas de la ciudad e incluso a las personas de a pie a creer en esta campaña Ponte el Morral de la Educación. Logramos a través también de los colaboradores de la Alcaldía, de la Administración Municipal, de los secretarios, mover la masa y así recolectar 11.460 kits escolares. Este programa cerró con broche de oro las entregas gracias a la vinculación de empresas tan importantes como el Banco BBVA, quienes con 504 paquetes le dijeron sí a esta iniciativa. Como hemos dicho antes, la educación va a determinar lo que van a ser y lo que no van a ser. Por eso todo el esfuerzo que hagamos en los niños y en su educación siempre será muy bien recibido y para nosotros es un enorme motivo de orgullo. Por su parte, los pequeños se mostraron felices por estos obsequios que servirán para que sigan tejiendo sus esperanzas de un futuro lleno de éxitos. Mucha felicidad porque ya sabemos que nos van a dar el paquete escolar y ya podemos venir bien al colegio. Ya podemos venir y todo, no nos falta ni un cuaderno ni nada. Tenemos con qué pintar, con qué escribir, con muchas cosas. En la campaña también participaron las diferentes oficinas, secretarías y unidades de la Alcaldía y otros tantos aliados que creen que la educación es la fuente del cambio en Manizales. A todos ellos, gracias infinitas por creer y confiar. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos.